hola hola chicos espero que se encuentren muy pero muy bien que yo feliz de poder estar una vez más aquí con ustedes en esta ocasión como ya vieron en la miniatura vamos a comer unos frijolitos enteros con esta cucharita que me encontré aquí en casa de mi mamá mire frijolitos, frijolitos, frijolitos enteritos a mí me encuentran ya están un poco fríos porque de hecho tenía rato queriendo conectar el micrófono pero no funciona no quiere funcionar no o sea se conecta y dura unos segundos y ya se apaga así es de que me hice mucho la lucha vamos a ver cómo se oye y si sirve el vídeo o el audio pues lo dejamos ok aquí vamos a echarle a los frijolitos vamos a ponerle unos poquitos de chicharrones ay así me gustan mucho los frijoles chicharrones y aquí tengo verdura picada miren tomate cebolla y tengo tomate cebolla y chile serrano vamos a ponerle también mucha cebolla al cabo no está mi marido por aquí yo el cebollazo un beso con oscaro 1 un beso con olor de su biqui y luego también vamos a ponerle aguacate 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 mucho mucho aguacate me encanta el aguacate Ay bueno, todo lo que estoy comiendo me encanta No sé si ya les he comentado Pero Lo que no me gusta es Lo que sea del mar Eso no me gusta Miren que rico se ve Y vamos a ponerle Queso fresco Un poquito de queso fresco Así se ven Y bueno, chicos Pues Dios bendiga Lo que caiga en la barriga Gracias, gracias, gracias Vamos a tomar con agua De plástico para que no se escuchara Mucho en el plato Resulta que No se escucha en micrófono yo creo Bueno, traigo audífonos En este mes patrio Estos frijoles me vienen De pelas De pelas Chicos, muchas gracias A todos los que me están dejando Mensajes en el video Donde Pues les avise De De Mi mamita que falleció Todos muy lindos La verdad Y Pues no tengo como agradecerles El que se está importando tan bonito De hecho Hoy cumple Un mes Que falleció Y Bueno, ya sé Hace un mes que falleció Y Mi esposo me dijo Ayer Que si quería ir al panteón Y No sé chicos Yo Yo no soy De ir mucho al panteón Aquí y ahí El día de los muertos Es una tradición Aquí en México Porque Se va a visitar A Nuestros seres queridos Pues no sé Yo digo más bien Los restos De nuestros seres queridos Que se nos adelantaron En el camino A mí no me gusta pensar Que mi papá y mi mamá Están Ahí en un hoyo Enterrados Yo Pienso No sé Que su alma Su espíritu Ya es libre Para Para poder estar Donde ellos quieren No creo que nosotros estemos visitándolos a ellos yo me imagino que más bien sus espíritus o sus almas son los que nos visitan a nosotros de vez en cuando les estoy comunicando nada más mi forma de sentir yo respeto mucho a las personas que que si tienen ese deseo de ir a ver las tumbas de sus seres queridos muy respetable jamás me burlaría de algo así yo lo único que estoy expresando es lo que yo siento no no me gustaría imaginarme que mi mamá está pues ahí en un hoyo oscuro y tenebroso no lo sé yo quiero imaginarme la libre y y feliz y que puede estar donde ella quiera y en una ocasión me dijo que le gustaría conocer el tibet y el himalaya entonces yo digo que mi mamá ya anda de visita chicos cuando tiene ganas de ver a sus nietos va a ver a sus nietos viene a ver a sus hijos no sé eso es lo que yo quiero pensar vamos a agarrar el plato es que está muy chiquita la cuchara y no puedo agarrar mucho y 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 mi tía concha mi hermana mi mamá llego llego el día 15 ella ya tenía programado su vuelo para venir ella y mi prima calculando que mi mamá ya estuviera fuera del hospital y pues ella quiso venir de todas maneras a vernos a nosotros a mis hermanos y a mi y 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 Ella no tiene recuerdos de mi mamá en el hospital y que le estuvo recuerdando muy bonito, sin dolor, sin sufrir. Yo tenía miedo de que llegara porque dije, ay, se va a soltar llorando, de ver su cadí, de que no esté ella. Pero la verdad que tuvimos una plática muy tranquila y muy bonita, mi hermano, ella y yo. Y pues desgraciadamente ya no alcanzó a ver a mi mamá. Pero aquí lo importante es que la recuerde bonito, con mucho cariño. Mi tía siempre la quiso mucho. Y yo quiero mucho a mi tía por eso. Y le agradezco de todo corazón que haya decidido venir. De todas maneras, aunque mi mamá, pues, ya no estuviera con nosotros. Chicos, pues espero que les haya gustado el video con los frijolitos. Traemos las manos limpias. Chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estarme acompañando. Muchas gracias a la gente bonita, a la gente nueva que está llegando. Yo les mando un besotote de todo corazón. Un fuerte abrazo para todos. Mil bendiciones. Y mis deseos de prosperidad y abundancia para todos por siempre. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Adiós. Adiós. Adiós.